Hola, soy Octavio Saso y estas son las noticias más importantes del mundo del deporte en la tarde de este jueves, 25 de noviembre. En Colombia, Independiente Santa Fe anunció su nuevo entrenador y Camila Castiblanco nos tiene el nombre y todos los detalles. Mi estimado Octavio, Independiente Santa Fe confirmó lo que era un secreto a voces sobre la contratación del argentino Martín Cardetti, quien reemplazará a Grigori Méndez en el banquillo cardenal desde el 1 de diciembre. Su equipo de trabajo estará integrado por Diego Estefanetti, asistente técnico, y Álvaro Carrión, preparador físico. Asimismo, Santa Fe informó que Grigori Méndez, Mauricio Rodríguez y Juan Carlos Quintero seguirán vinculados al primer equipo. Cardetti ya sabe lo que es dirigir en la altura de la capital colombiana, pues viene de hacer una destacada campaña con Bogotá Fútbol Club, equipo con el que logró la segunda posición y lo clasificó a cuadrangulares de la segunda división del fútbol colombiano, pero fue despedido en medio de una polémica el 8 de noviembre tras una derrota contra Fortaleza. Ollentes, el argentino tendrá la tarea de recuperar la garra del león y acercarlo a las temporadas en las que Santa Fe era protagonista a nivel nacional e internacional. En Europa se jugaron muchísimos partidos de la Europa League y la Conference League. Victoria para el Rangers con dos goles de Morelos. Empate del Frankfurt de Santos Borré, que arrancó como titular. Caída dolorosa del Tottenham con Davinson en la cancha. O el empate del Feyenoord con Sinisterra en juego. Todo esto entre otros resultados de la competencia. Y en Argentina hay un nuevo campeón, señores, con bandera colombiana, Sergio Badamón. Con mucha emoción nos trae la historia. Hola Octavio. Este jueves 25 de noviembre entra en la historia del fútbol argentino que coronó a un nuevo campeón. Se trata del River Plate de Marcelo Gallardo que goleó 4-0 a Racing, llegando a 36 títulos en primera división. Los goles para el millonario llegaron gracias a Agustín Palavecino, Julián Álvarez y un doblete de Brian Romero. El colombiano Jorge Carrascal jugó los últimos 15 minutos y dio una asistencia. River Plate lidera la tabla de posiciones con 52 puntos, 12 más que su más inmediato perseguidor, defensa y justicia, y por eso se consagró campeón con tres partidos de anticipación. Octavio y oyentes, un dato adicional y es que Marcelo Gallardo sigue ampliando su récord como el técnico más ganador de la historia de River Plate con 13 títulos. El segundo es Ramón Díaz con 9. Y David Pacheco, como es habitual, nos tiene todos los detalles de la jornada de este viernes en el mejor baloncesto del mundo. Estimado Octavio, este viernes 26 de noviembre nos espera una jornada llena de partidazos en la NBA. Ollentes, se jugarán un total de 12 encuentros de los que les traemos acá los horarios en Colombia de los más destacados. A las 7 de la noche tendremos dos partidazos. Empezamos con uno de los favoritos, pues los Phoenix Suns visitarán a los New York Knicks en búsqueda de acumular su 15º partido seguido con victoria. El segundo corresponde a los Chicago Bulls, que en condición de visitante saldrán a quedarse con la victoria ante Orlando Magic para mantenerse en los primeros lugares de su conferencia. Más tarde a las 9 de la noche, otros dos encuentros adornan la jornada. El primero entre los Denver Nuggets y los Milwaukee Bucks. Ambos equipos llegan con resultados recientes adversos. Los de Colorado iniciaron bien la temporada, pero acumulan cinco derrotas seguidas. Y los de Wisconsin, que no iniciaron tan bien, pero han venido corrigiendo su camino, ya suman cinco victorias al hilo. El segundo será entre los Utah Jazz, a quien nos favorecen las estadísticas, contra los New Orleans Pelicans. Ahora finalizamos la noche con dos encuentros, a las 10 y 10 y media respectivamente. En el primero se enfrentará el mejor equipo en lo que va de la temporada regular de la NBA. Los Golden State Warriors, con 16 ganados y solo dos perdidos, recibirán a los Portland Trail Blazers. Por último, Los Ángeles Lakers, quienes han tenido un rendimiento muy regular con 10 victorias y 10 derrotas, buscarán en su casa la victoria ante Sacramento Kings. Si quieres opinar, debatir y compartir con nosotros, arroba blueradioco, arroba octasazo. Y con gusto te leeremos. Esto es lo mejor del deporte. Sigan conectados con Blueradio y blueradio.com.